Pajallillo Pajallillo es un tema que nace hace algunos años en algunos viajes a diferentes partes del Perú y bueno, nace como la idea también de hacer un cambio, un giro en el estilo musical y está influenciado por un ritmo que se llama Santiago que es básicamente una fiesta que celebra la fertilidad del ganado y la fertilidad de la tierra y se graba de una forma bastante casual, espontánea, mucha improvisación y eso es lo que hicimos junto a Nios y Smartphones intentando capturar esa esencia, grabándola en vivo y muchas tomas de primera y mucha improvisación junto a ellos bueno, espero que les guste gracias